¿Qué tal amigos? Pues les cuento, voy llegando al trabajo, prendí la estufa y que se acabe el gas. Me calenté un tamal en los microondas y la verdad me quedé con un chingo de hambre. Vamos a intentar hacer un huevo en el microondas, a ver si se puede. Por ahí supe que sí se podía, vamos a intentarlo. Vamos a... Pues vamos a echarlo ahí, a revolverlo y a echarle sal, a ver qué sabe, a ver cómo sabe. Cómo sale. Echamos sal. En esto nos revolvemos. Así quedó, bien revuelto. Vamos a meterle. Vamos a ver cómo sale. Vamos a poner un minuto. Sí, un minuto. Un minuto le puse. Vamos a ver cómo sale amigos. Vamos a ver. Al parecer sí se va inflando ahí, miren. Miren, sí se va inflando. Sí se está haciendo. Ya fregué amigos. Que me hace que ya fregué. A ver, vamos a parar. Venga. Venga, mira. Sí se hizo. Yupi. Bueno, chao. Suscríbanse a mi canal. Bye. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. 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 Bye.